Música Un saludo, buenas noches. El puerto de Almería da un importante paso y abre, se abre al mundo. Gracias a un acuerdo firmado entre el Grupo Cosentino y la empresa de logística Maers. A partir de ahora, desde nuestro puerto van a partir contenedores rumbo a Algeciras, uno de los hub más importantes del país. De ahí que nuestros productos podrán comercializarse de una forma más rápida. Este acuerdo se abre a todas aquellas empresas que quieran exportar todos sus productos vía marítima. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hoy en Almería, ha destacado que tan solo el 12% de las exportaciones almerienses se hacían a través del puerto. Por lo que ahora nuestra capacidad de crecer asegura es enorme. Acabamos de conocer los datos del primer cuatrimestre de exportaciones en Andalucía. La provincia con mayor superávit comercial es Almería, con 781 millones de euros. El doble en exportaciones que en importaciones. Si vemos los datos del año 2017, al cierre del 2017, el incremento de las exportaciones en nuestra provincia ha sido superior al 7%. Todos aquellos que tenemos relación con el transporte y con la logística, traer a MED a Almería era uno de los grandes objetivos en este último año. ¿Por qué? MED es la principal naviera del mundo en transporte logístico. No solamente por venir un barco aquí, sino las comunicaciones que tiene en todo el mundo y las comunicaciones que nos permite con MED acercarnos a todo el mundo. Creo que la manera de encarar es que Almería ahora tiene un servicio desde y hacia Almería al mundo. Nuestra intención como naviera es simplificar lo más posible el proceso para que el producto que les presentemos sea un producto eficiente, no solamente en servicio, sino en costo. Y hoy ha arrancado uno de los 29 cursos de verano que ha organizado la Universidad de Almería. En concreto, más de 20 personas van a participar hasta el próximo jueves en el curso que lleva por título La Gastronomía de Almería como elemento de identidad turística. Almería, capital gastronómica en 2019. Una cita en la que se abordan temas como la cocina popular en la etapa almeriense, la planificación del turismo gastronómico y su promoción, así como la comercialización de los productos. Un curso de verano en el que se exponen todas las máximas y las cosas más interesantes que tiene nuestra candidatura y se va a estar debatiendo durante una semana. Todas las conclusiones, al igual que hicimos con los foros de ideas que se saquen de este curso de verano, se adherirán a la candidatura que nosotros presentaremos el 30 de septiembre y cuyo fallo de jurado será el 17 de octubre. Pero el turismo gastronómico es una realidad y eso hace que colaboremos de una forma muy activa para enriquecer a la provincia de Almería. Sin duda nuestras empresas, la empresa de sabores de Almería, pues se van a ver directamente, vamos, sus productos incrementados para su producción, pues con el apoyo a la capitalidad, si conseguimos, que yo estoy convencida que lo vamos a conseguir. En los deportes, la Unión Deportiva de Almería sigue marcando la actualidad informativa, ya que hoy ha iniciado la campaña de renovación de abonos. El viernes anunció los dos primeros fichajes y hoy ha dado a conocer que Esteban Navarro seguirá siendo el entrenador de la Unión Deportiva Almería B, tras su brillante ascenso a segunda división B. Un filial que iniciará la pretemporada el próximo 12 de julio y que ya tiene cerrados cuatro amistosos ante el Berja, Pulpileño, Granada B y Huercalense. Abres al mundo, así podría resumirse el acuerdo al que ha llegado el Grupo Cosentino y la naviera danesa Mars para unir el puerto de Almería con el de Algeciras y de ahí sacar sus productos hacia los cinco continentes. La multinacional Cosentino y la compañía de transporte marítimo Maersk han alcanzado un acuerdo comercial por el que la firma dedicada a la producción y distribución de superficies operarán para el movimiento de mercancías a través del puerto de Almería con la naviera danesa con una frecuencia semanal. Se trata de un acuerdo que acerca a Almería al resto del mundo y que permitirá a cualquier empresa exportadora beneficiarse de esta logística a través de Algeciras. Creo que la manera de encarar es que Almería ahora tiene un servicio desde y hacia Almería al mundo. Nuestra intención como naviera es simplificar lo más posible el proceso para que el producto que les presentemos sea un producto eficiente, no solamente en servicio, sino en costo y que les permita a ustedes como empresarios poder, lógicamente, crecer. El presidente del grupo Cosentino ha destacado que este acuerdo hace más fuerte a Almería a nivel comercial. Todo aquello que tenemos relación con el transporte y con la logística, traer a Maersk a Almería era uno de los grandes objetivos en estos últimos años. ¿Por qué? Maersk es la principal naviera del mundo en transporte logístico. No solamente por venir un barco aquí, sino las comunicaciones que tiene en todo el mundo y las comunicaciones que nos permite comer, acercarnos a todo el mundo. Yo creo que en este momento, que es muy importante la economía circular, la economía medioambiental, que todo el mundo estamos pensando, que es el futuro de los próximos años, que venga un barco a Almería, que nos pueda comunicar con el mundo, es muy importante. La presidenta de la Junta de Andalucía ha estado presente en el acto inaugural, a pesar de que este convenio lleva ya 15 días vigente. Susana Díaz ha resaltado los buenos datos de exportación de Almería. Acabamos de conocer los datos del primer cuatrimestre de exportaciones en Andalucía. La provincia con mayor superávit comercial es Almería, con 781 millones de euros, el doble en exportaciones que en importaciones. Si vemos los datos del año 2017, al cierre del 2017, el incremento de las exportaciones en nuestra provincia ha sido superior al 7%. Pero si vemos el número de empresas que salen a los mercados del exterior, se ha incrementado un 28% el número de empresas que en solo un año, desde el 2016 al 2017, han abierto nuevos mercados en el mundo. Estamos por encima de las 3.800 empresas exportadoras en la provincia de Almería. Hasta el momento, tan solo un 12% de nuestros productos se exportan por vía marítima, por lo que gracias a este acuerdo, se espera que la capacidad de crecer se multiplique. Por otro lado, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recordado la importante necesidad de que el corredor mediterráneo sea una realidad para poder exportar todos nuestros productos. Lo que necesitamos es también infraestructura ferroviaria que lo acompañe y el corredor mediterráneo es una necesidad urgente porque en estos momentos nos impide crecer al ritmo que estamos en condiciones de hacerlo. Hay que acompañar la inversión privada, hay que acompañar las ganas de invertir en Andalucía por una inversión pública adecuada y que ese corredor del Mediterráneo no se pare a las puertas de Andalucía, sino que permita conectar los puertos andaluces con todos los puertos del levante español, pero fundamentalmente con Europa. También la presidenta de la Autoridad Portuaria, Maricarmen Ortiz, se ha congratulado por esta noticia, por este acuerdo y además ha querido hablar de la operación Paso del Estrecho, la OPE 2018, destacando que aunque empezó floja, este pasado fin de semana las cifras han ido mejorando. Hay picos de sierra en la OPE, que no es algo homogéneo, pero los últimos datos que tengo es que el fin de semana ha habido un gran incremento, es verdad que ha coincidido que el Ramadán acabó a finales de mayo y la programación de los viajes al norte de África, pues, y ya digo, los datos que tengo es que en el fin de semana se ha producido un incremento espectacular y esperamos que se mantenga así y que sea una buena OPE como fue el año pasado y a ser posible que crezcamos un poquito más. En Página Municipal les contamos que ya han comenzado los cursos de verano que ha organizado la Universidad de Almería. Como no puede ser de otra forma, la gastronomía y su relación con el turismo ha sido el tema principal que ha arrancado hoy en la capital almeriense. Más de 20 personas participarán hasta el próximo jueves en el curso de verano que ha organizado la Universidad de Almería y que lleva por título la gastronomía como elemento de identidad turística Almería Capital Gastronómica 2019. En este encuentro en el que colaborarán la Diputación y el Ayuntamiento se abordarán temas como la cocina popular en la etapa almeriense, la planificación del turismo gastronómico y su promoción, así como la comercialización de los productos. Pues muy ilusionados. Ahora mismo nos ha brindado su apoyo la Universidad de Almería. Este es el tercer acto ya que realizamos conjuntamente ambas instituciones con un objetivo claro, que es apoyar a Almería 2019. En este caso se ha elaborado un curso muy interesante, un curso de verano, en el que se exponen todos los máximos y las cosas más interesantes que tiene nuestra candidatura y se va a estar debatiendo durante una semana. Todas las conclusiones, al igual que hicimos con los foros de ideas que se saquen de este curso de verano, se adherirán a la candidatura que nosotros presentaremos el 30 de septiembre y cuyo fallo de jurado será el 17 de octubre. Va a ser un antes y un después para la provincia de Almería. Desde la Diputación estamos apostando, TTI hace bastante, con una inversión importante en turismo, pero el turismo gastronómico es una realidad. Y eso hace que colaboremos de una forma muy activa para enriquecer a la provincia de Almería. Por ejemplo, yo soy de Córdoba, pero muchas veces, igual que está la porra y el salmorejo, esto es una cosa ya genérica. Bueno, y Almería sin duda tiene influencia relevante, no vamos a decir que no. Pero tiene una personalidad desde el punto de vista gastronómico y sus establecimientos siempre han tenido fama. Otra cosa es que tengan trascendencia turística, pero siempre ha habido lugares donde se comía bien, en la provincia de Almería y en la casa. Entre los ponentes que participarán en estos cursos destacan profesionales culinarios de reconocido prestigio, tanto de fuera como de dentro de la provincia, expertos en nutrición y en el sector turístico, entre otros ámbitos. Y seguimos hablando de gastronomía, porque también esta mañana se han entregado en la Diputación Provincial los premios del concurso que se organizaron con motivo del 7 al 24 de junio, con motivo del Día, decimos, Mundial de la Tapa. Una iniciativa organizada por ASAL y la Asociación de Hosteleros en colaboración con el Ayuntamiento Capitalino y la propia Diputación, con el único objetivo de que también la marca Sabores Almería pudiera contribuir a la promoción de Almería como capital gastronómica en 2019. Desde el Ayuntamiento Capitalino confían en que la ruta de la Tapa, una actividad más que consolidada, sea declarada de interés turístico por parte de la Junta de Andalucía. El Día Mundial de la Tapa, bueno, para Almería yo creo que es muy significativo. ASAL siempre está de lado del hostelero y patrocinando y colaborando y todo el tipo de actividades en este sentido. Y, por supuesto, la Diputación de Almería tenía que colaborar, y qué mejor que colaborar con algunos de los productos de Sabores Almería. Así que muchísimas gracias por contar con la Diputación de Almería, con los productos de Almería, con Sabores Almería. Gracias, Carolina. Gracias, Ayuntamiento de Almería, por patrocinar también todo este tipo de actividades que ponen en auge los productos de nuestra provincia. A la diputada, a mí sí que me gustaría centrar un poco la intervención en el trabajo que estamos haciendo de la mano de la Asociación de Hostelería para obtener el reconocimiento para ser declarada la ruta de la Tapa de Bien Interés Turístico de Andalucía. Hemos recibido hace unos días, que ha sido una noticia muy importante para nosotros, un informe favorable de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, que leo textualmente, en la que informa que la tapa y el tapeo en Almería es una tradición sociocultural con una gran influencia en el estilo de vida de los almerienses y en la experiencia de los turistas que visitan la ciudad. El compromiso, por supuesto, que tiene Almería con la ruta de la tapa, con el Día Mundial de la Tapa, y con esta seña de identidad es importantísimo. Por eso trabajamos y espero que en el mes de julio podamos recibir ese informe favorable de la Junta Andalucía, que estoy segura que así va a ser, para declarar la ruta de la tapa de bien turístico andaluz. En este caso le ha tocado a la tapa, fue el Día Mundial de la Tapa, le ha tocado a la tapa promocionando los productos de sabores de Almería y ahí donde nos busquen nos van a encontrar para promocionar, como no puede ser de otra manera, haciendo lo que mejor sabemos dar, que es dándole sabor y dando de comer y dando felicidad a todo cual que venga a nuestros locales, a nuestros bares. El año que viene va a ser un año decisivo en Almería. Va a haber un antes y un después del turismo y de la forma de entender la gastronomía en nuestra ciudad. Va a ser el año de la capitalidad. Y ahí está, a sal y los hosteleros, para de la mano del ayuntamiento y también de diputación, para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Será un revulsivo, como no puede ser de otra manera, para crear turismo, para crear fuentes de riqueza y puestos de trabajo. Y todos de la mano, este es un ejemplo de lo bien que pueden salir las cosas, todos de la mano, remando en la misma dirección, lo vamos a conseguir. En Página Política les contamos que la Plana Mayor del Partido Popular de Andalucía respaldó a Soraya, Sáenz de Santa María, aquí en Almería. Excepto Juan Ignacio Zoido, se dejaron ver en el acto electoral de Sáenz de Santa María rostros como los de Javier Arenas, Juan Juan Moreno, Carmen Crispo o Antonio Sán. En cuanto a poder de convocatoria de militantes, el acto almeriense de Soraya, en la capital, se movió en cifras similares a las cosechadas por sus compañeros de filas, pero adversarios políticos. Así, en este acto, y como ven en las imágenes, celebrado en el domingo, ayer domingo, en el Hotel Elba, en Almería, estuvieron Gabriela Mat, Javier Aureano García, miembros de la Ejecutiva Andaluza e históricos como Javier Arena o Antonio Sán. Soraya asegura que se presenta con muchísimas ganas e ilusión. Además, señala que es un momento muy importante para su partido, y como no, para España. Asegura tener bastantes horas de vuelo en la oposición y en el gobierno. Y afirma que cuando Pedro Sánchez, presidente del gobierno, va a un sitio, ella ya vuelve de allí. Creo que ya viene siendo hora de dar una lección a todos estos modernos de otros partidos, de que este partido se sitúa a la vanguardia. En otros partidos, las mujeres exponen de dos, de cuatro, de cinco, de seis. Estoy visualizando la bancada del Congreso. En este partido, podemos tener la oportunidad de presentar a una mujer como candidata a la presidencia del gobierno. Que a veces me siento como Chenoa cuando veo a Pedro Sánchez. Cuando él va, yo ya vuelvo de allí, porque estaba antes. Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y candidato también a la presidencia del partido en las primarias del próximo 5 de julio, el próximo jueves, y el Congreso Estadunario que se va a celebrar los días 20 y 21 de julio en la formación conservadora, Pablo Casado, estuvo también, pero esta vez el sábado, en la ciudad. Y se ofreció a los afiliados del Partido Popular almeriense como el líder de la renovación interna. Más joven que el resto de candidatos y con algo menos de visibilidad durante los años de gobierno que sus competidoras Soraya de Santa María y Maradolores de Cospedal, Casado asegura jugar esa baza y reclamó a los militantes del centro-derecha almeriense a elegir un nuevo líder con ilusión para volver, cómo no, a reconquistar esa barrera mítica de los 11 millones de votos. La satisfacción de haber ganado 23 elecciones desde la actual ejecutiva provincial, yo creo que es una referencia para el resto de Andalucía y una referencia a hacer política para España, y yo me he comprometido públicamente a apoyar las reivindicaciones de los almerienses, tanto la llegada de la alta velocidad ferroviaria, que ahora parece que hay dudas en el nuevo gobierno socialista, tanto el tratamiento fundamental que tiene que tener un plan del agua nacional, como el que propuso ya el Partido Popular, lo presentamos hace dos meses, pactado con todas las autonomías del Partido Popular para plantear en el Congreso y la moción de censura lo ha desbaratado, un plan nacional del agua para que esta tierra también tenga las mismas oportunidades y los mismos beneficios que el resto de España, y también un compromiso con la industria potente, con la exportación, con la bajada de impuestos, una bajada tanto en sociedades como el IRPF. Y a 2 de julio no podíamos dejar de hablarles de las rebajas que ya llevan unos días en nuestra provincia, unos descuentos que por el momento no están dejando muy satisfechos a los compradores, ya que aseguran que los descuentos son mínimos. Hace ya algunos días que estamos viendo los escaparates inundados de carteles de descuentos, rebajas y promociones. Y es que, aunque ya no hay fecha oficial para el comienzo de la temporada de rebajas, la mayor parte de las empresas deciden que a finales de junio, principios de julio, es el momento adecuado para ofrecer sus descuentos. Hemos preguntado a los almerienses si han ido de rebajas, todos ellos nos han dicho que sí, pero que los precios no los ven muy bajos. De hecho, la ropa que llevo ahora mismo es nueva y la estamos estrenando. Y bueno, desde ahora empiezan las vacaciones y todo esto. Y la verdad que un poco actualizar el vestuario siempre viene bien. No hay buenos descuentos, la verdad, la ropa vale prácticamente lo mismo. Simplemente es un poco de temas de publicidad, simplemente. Pero el precio sigue siendo el mismo. Hay de todo. Hay de todo. Hay sitios que crees que van a ser rebajas y luego te dicen que son artículos de continuidad. A mí eso me parece un engaño. Además, hay quien piensa que en esta época del año, las grandes cadenas aprovechan para sacar productos de menos calidad que tenían en sus almacenes. Bien, lo que pasa es que muchas veces las tiendas aprovechan para sacar lo que tienen ahí que no quieren. Y algunas veces por las nuevas ropas que han traído calle, viendo normalmente, sobre todo el comercio pequeño sí que las deja, pero lo que es las cadenas y todo eso las suelen guardar. Pues muchas bacanas. ¿Eso qué significa? Pues qué significa, porque esa ropa nunca se ha visto y ahora mucha colección de la misma. Sea como sea, las rebajas han llegado para quedarse. Eso sí, si van a comprar, háganlo siempre con una lista de cosas que necesiten para no adquirir productos que luego se queden en los armarios sin ninguna utilidad. Una marcha y un manifiesto por el centro de Almería dan visibilidad a la diversidad LGTBI. Una marcha organizada por el Ayuntamiento de Almería en colaboración con Colega Almería y Viajes del Corte Ingrés y que ha incluido durante toda la semana conferencias, cine, coloquios, música, la citada marcha y la lectura de un manifiesto. En la Plaza Pablo Cazar, por parte de la actriz Iziar Castro, Carlos Sánchez, concejal de Cultura, valoró una semana de celebración y reivindicación, señalando que es un paso más en el camino, donde han participado todos los almerienses que han querido sumarse. La marcha partió junto al Museo Doña Paquita, continuó por el casco antiguo, bajó por el paseo y tuvo el colofón, como decimos, en la Plaza Pablo Cazar, con la lectura del manifiesto y una fiesta animada por los DJs Loskoprovich. La marcha contó, como no, con la presencia de centenares de almerienses. Muy contentos, ¿no?, con esta marcha, para celebrar mucho, porque es verdad que tenemos mucho que celebrar, pero también para reivindicar. Hace falta que recorramos un camino, que lo hagamos juntos como estamos hoy, pero bueno, hoy no es día tampoco de pasar examen. Yo creo que es día de hacer un balance de esta semana que ha sido muy buena, de ponernos metas a corto y largo plazo y a seguir trabajando, que es lo más importante, simplemente para defender algo tan sencillo como que dos personas que se quieran sean respetadas.